Míralo que el aire ha hecho ahí, yo era ciego, ahora veo la luz, la luz divina, que me dio Dios, Jesús, amén, amén. Cante el corito con nosotros, si es necesario salga de esa silla de ahí, y alabia a Dios acá en esa plaza, mire, ven, está libre esta plaza acá, y alumbradita para usted. Adórese yo con nosotros, dice así, corito. Míralo que el aire ha hecho ahí, yo era ciego, ahora veo la luz, la luz divina, que me dio Dios, Jesús, yo era ciego, ahora veo la luz, la luz divina, que me dio Dios, yo era ciego, ahora veo la luz, la luz divina, que me dio Dios, yo era ciego, ahora veo la luz. La luz divina, que me dio Dios, Jesús. Míralo que el aire ha hecho ahí, yo era ciego, ahora veo la luz, la luz divina, que me dio Dios, yo era ciego, ahora veo la luz divina, que me dio Dios, yo era ciego, ahora veo la luz, yo era ciego, ahora veo la luz divina. Jesucristo no, él desapareará En la noche oscura, en el día de hoy Jesucristo no, él desapareará No, 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 no No, 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 no No soy yo, no soy yo, pero no lo había No soy yo, no soy yo, pero no lo había Pero un día que hizo el dador de la vida Yo de ese gozo, que yo quería Pero un día que hizo el dador de la vida Yo de ese gozo, que yo quería Y ahora le puedo cantar Aleluya, gloria a Dios Yo le gano a mi Señor Porque está mi corazón Ahora le puedo cantar Aleluya, gloria a Dios Yo le gano a mi Señor Porque está mi corazón Ahora le puedo cantar Aleluya, gloria a Dios Yo le gano a mi Señor Porque está mi corazón Ahora le puedo cantar Aleluya, gloria a Dios, volvete a mi corazón, solamente alabas, solamente alabas, solamente alabas, solamente alabas, solamente alabas. Solamente alabas, solamente alabas. 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 no te vas, si no me bendices, no te vas, si no me bendices, no te vas Dígale así al señor No te dejaré Si no me lo esticen No te dejaré Aunque no hay hermosa No te dejaré Si no me lo esticen No te dejaré Aunque no hay hermosa Bendíseme, bendíseme Bendíseme ahora Bendíseme, bendíseme 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 Ahora, ahora, ahora 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 Bendíseme, ahora Bendíseme, ahora ¡Vamos! ¡Vamos!